Vamos a ir esta Semana Santa, nos vamos a buscar valiosos tesoros junto a nuestro compañero Heiner Salazar. Así es, porque su misión fue buscar las reliquias de las iglesias josefinas que geográficamente conforman una cruz. Correcto, ¿quieren verlo? Vamos a verlo. Se cae un buen este copo, ¿eh? Bien rico. Señor, usted tiene una misión. Sí. Buscar un hombre blanco en una iglesia para caer una cruz. ¿Eso es? ¿Una misión de un tesoro? Es un tesoro. Tengo que buscar entonces un hombre blanco en una iglesia y formar una cruz. Y formar una cruz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra búsqueda inicia en el centro de San José. La cruz que conforman cinco iglesias son la pista que nos dirige inicialmente hasta la iglesia de la Merced, ubicada en el oeste. Amigos, me dijeron que buscar a un hombre dentro de una iglesia, un hombre blanco. Bueno, yo creo que este es... Género, usted está buscando un tesoro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, me dijeron que buscar a un hombre blanco dentro de una iglesia. Pero este hombre blanco es la pista. Ah, ya, ya. Vamos para enseñar el tesoro. Ok, perfectísimo. Este es el gran tesoro, Juan Diego. Este es el gran tesoro que está en el centro de San José. La imagen de Nuestra Señora de la Merced que data de 1930, hecha y esculpida por el costalicense Miguel Zúñiga, que refleja el sentir del costalicense en esos tiempos. La Virgen de la Merced colocada sobre un pedestal desde la década de los 30, está adornada con querubines que sostienen cadenas. Juan Diego, qué interesante la historia de la Virgen de la Merced, ¿eh? Es muy interesante porque ella ayuda a las personas que están prisioneras, los familiares que tienen algún preso y le piden mucho a Nuestra Señora de la Merced. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, pero aquí no se detiene la misión. Tengo que seguir. Tiene que seguir donde hay un lugar donde muchas personas piden que le den trabajo. Bueno, perfecto, voy a seguir entonces. Hasta luego. Buenas, señora. Buenas. Hola. ¿Cómo están? ¿Usted sabe quién es el que ha trabajado aquí en esta iglesia? Sí, San Pancracio. ¿Dónde lo puedo encontrar? Allá, fuera, fuera. La iglesia del Carmen preserva una imagen que es venerada por quienes buscan trabajo. Se trata de San Pancracio. Es una imagen de talla española, tiene más de 100 años, llega a la parroquia como muchas otras imágenes llegaron a la parroquia cuando la parroquia fue fundada a mediados del siglo XIX. Es una imagen de madera y que debido a la devoción que surge precisamente para la solicitud de un trabajo digno para las personas, pues la devoción va a crecer a lo largo de los años hasta la fecha. San Pancracio vivió hace 1.700 años y todavía la gente le viene a pedir... Disculpe. Sí, señora. Su misión no ha terminado. ¿Tengo que buscar algo más? Sí, señor. Quiere que buscan dos ángeles blancos allá al sur, porque su misión no ha terminado. Ah, ok. Gracias. Muy amable, señora. Hasta luego. Bueno, que yo la acompaño. Amigo, ¿cómo le va? ¿Dónde está? Ando buscando dos ángeles blancos al lado sur. Sí, yo los vi. ¿En dónde? Encima de una iglesia verde. ¿Para dónde? ¿Agarro? Al sur. Ok, muchas gracias. Muy amable. Su gusto. Hola, Heiner. Padre Julio. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Veo que encontraron la tercera pista. Los Ángeles. Los Ángeles, pero no. Adentro tenemos el mayor tesoro, de la cual yo le voy a enseñar por qué el nombre de esta parroquia. Perfectísimo. Vamos. Ok. Este, Heiner, esta es la imagen de la cual yo quería hablarle. Es la imagen de la Virgen Dolorosa. Desde 1887 fue traída aquí a esta iglesia. Creemos que fue traída desde Guatemala. Precisamente la Dolorosa tiene el significado de los siete dolores de la Virgen. Entonces, antiguamente se celebraban solo los cinco dolores. De la pasión de Jesús. Bueno, padre, muchas gracias. Bueno, Heiner, aquí terminamos esta tercera pista, pero aquí no termina todo. No termina. Le toca ahora ir a donde hay un hombre señalando hacia el oeste. Así que la tarea continúa. Gracias, padre. Bueno, Dios lo bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Creo que he encontrado la última pista de mi misión. Estoy en la catedral, en el centro de San José. Y por aquí está el padre Francisco. Padre, creo que he llegado al final de la misión. Te veo como jadeando. ¿Por qué te han apurado? Bueno, ha sido bastante ardua la misión. Final de la misión. Bueno, ese final se cierra con algo muy importante. ¿Qué es exactamente, padre? Que estamos delante de esta imagen preciosa de San José. ¿Esta? Realmente voy a ver esta jornada de acuerdo a la liturgia, porque estamos en la novena preparatoria a San José. La importancia de la imagen es que es muy preciosa y bastante antigua, más de 200 años. El autor, el que la hizo, fue un artista español. Las iglesias recorridas preservan valiosos tesoros que son de importancia para la fe católica. Cada una de ellas de simbolismo en esta Semana Santa, como la cruz que conforman las cuatro iglesias recorridas y una quinta, la de la soledad. No hay una razón histórica para definir por qué cuatro iglesias hacen una cruz en el centro de San José. Hemos hallado sus mayores reliquias. Nos vemos el próximo lunes. Busquemos un próximo tesoro.